Me están aconsejando, que dicen que no la quiero Que yo le estoy engañando a quien le sube llorar Que dicen que soy un mago, que yo casi me trajo Y que no dicen que trabajo, pero ella está segura Que no es mentira, que la quiero con locura Y no le dañamos la vida Baila con el que yo quiero, la tiene sin cuestionada Baila con el que yo quiero, me descargo y se lanzo Baila con el que yo quiero, que dicen que soy un mago Baila con el que yo quiero, que dicen que soy un mago Baila con el que yo quiero, que la quiero con locura Baila con el que yo quiero, que dicen que soy un mago Baila con el que yo quiero, que dicen que soy un mago Baila con el que yo quiero, que dicen que soy un mago Baila con el que yo quiero, que dicen que soy un mago Baila con el que yo quiero, que dicen que soy un mago Baila con el que yo quiero, que dicen que soy un mago Baila con el que yo quiero, que la quiero con locura Baila con el que yo quiero, que la quiero con locura ¡Gracias!